Después de que el expresidente Vicente Fox criticara al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras eliminar el Seguro Popular, un proyecto iniciado por el panista en 2004, cuando él encabezaba el gobierno federal. Ante el ataque de Fox sobre su decisión de eliminar el Seguro Popular, AMLO respondió, hay mucha corrupción en la compra de medicamentos y en el servicio. AMLO añadió, la idea es mejorar la atención, es sabido por todos, se padece, es muy malo el sistema de salud, no hay buena atención médica, no hay medicamentos, hay mucha corrupción hasta en la compra de medicamentos, hay quienes no están de acuerdo pero deberían estar avergonzados de lo que hicieron de heredar un sistema de salud que no atiende ni garantiza el derecho a la salud de los mexicanos. Fox pelea con usuarios por atacar a AMLO AMLO anunció que en su plan de salud contempla sustituir al Seguro Popular de manera paulatina por un sistema de atención médica de calidad y Fox escribió en su cuenta de Twitter, desaparecer al Seguro Popular es otra terquedad, dejando fuera a más de 50 millones de afiliados, ignorancia total del sistema. Ante esta declaración, Fox no se imaginó que los usuarios se irían contra él por escribir tal mensaje, los internautas enviaron una oleada de comentarios sarcásticos con los cuales celebraron su preocupación por el fin del Seguro Popular. El usuario arroba Roger Fern 5 respondió, esa fue una de tus baterías maldita chachalaca, Seguro Popular es una burla, no hay medicina ni médicos ni hospitales ni atienden a la pobre gente, peo tus entenados tú y tu marty se van a Houston gracias a los dinerales robados x u zik. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.